Estalla la tormenta, el cielo ya está gris Será la última noche que paso junto a ti Si me lo permites, te quiero demostrar Que sé sacrificarme, que tengo dignidad Y luego debes tener valor Despídete sin decirme adiós Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme, debes marcharte Tú No tengas miedo, decidete A ver la cara y acércate Y roba el último beso que hay en mi boca Este amor no se toca No insistas porque yo te negaré mi boca Oh, este amor ya no se toca No, 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 porque ahora Si me besas Me volveré a sentir de nuevo enamorada Oh, este amor, amor ya no se toca Y roba el último beso que hay en mi boca Este amor no se toca Este amor no se toca No insistas porque yo te negaré mi boca Oh, este amor ya no se toca ¿Qué es lo que tú piensas que hay en mi boca Que es이라anna